Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas Ya estamos de vuelta chicos y chicas en Españita Mañana me subo a Andorra, me subo a casa Lo que significa vuelta a la normalidad Y tengo un montonazo de ganas de traeros contenido de esta página Porque como veis hay un nuevo eventazo Chinatown Además de muchísimas cajas totalmente nuevas Pero hoy nos centramos en el evento Como veis hay 10 cajas totalmente nuevas Y hoy me apetece abrir las 5 más caras Para descubrir cuál es la más rentable Y hacer una batalla de cajas final espectacular Así que vamos a ver qué tal nos va Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal Donde tenemos un montonazo de skin Recordad mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo los pedazos de sorteos que hay activos con el código Black Que además os añade un 10% extra en vuestro depósito Tenéis chicos y chicas el sorteazo para depositantes de 20 dólares Que son estos 3 cuchillos de aquí Tan solo quedan 100 plazas así que cuidado Y el mega sorteo del mes para depositantes de 90 dólares o más Que son estos 5 carambits Si entráis en este sorteo podéis entrar al de 20 de manera gratuita Por lo tanto sería entrar a un sorteo de 8 cuchillos Y no os preocupéis que pondré sorteos para depositantes de 10-5 dólares en los próximos vídeos Ya que estoy asentado y lo puedo hacer sin ningún tipo de problemas Vamos al lío chicos y chicas Caja de Chinatown En ese caso True Leader Hoy ha sido para mí un año asiático He ido a Shanghai, he ido a Seúl, he ido a Tokio Vamos a ver si eso me da un poquito de suerte Esto es lo que contiene la caja Estos son los mejores drops Y vamos a ver qué tal nos va Vamos a intentar hacer el mayor número de tiradas posibles antes de la batalla Para testear un poquito que tal van las cajas Caja de 25 pavos Primera tirada Ha sido un esperpento La verdad que la bienvenida no ha sido la mejor del mundo Vamos a probar con la segunda tirada En este caso con Temen Bridge Parece que está en un muy buen estado 70 pavetes 34 por aquí Y el resto bueno Ha sido una apertura de caja mucho mejor que la anterior Vamos a probar a la tercera y última A ver si va mejor Vamos al lío ¡Uh! ¡Rachos X! ¡Tacata! ¡Bueno! ¡Joder! Así da gusto Vale, vale, bueno, bueno, bueno Bueno, de momento Caja Bastante bien Joder, true leader Tan líder La madre que te parió Vale, caja de 57 pavos Madre mía como nos calentamos Los drops son prácticamente todos rojos Las mejores drops han sido estos de aquí No ha sido gran cosa La verdad para ser una caja de 50 pavetes Vamos a ver chicos y chicas Si nos va bien la situación Aunque superar lo que acaba de ocurrir Bastante complicado Eh, 43 por aquí A ver Hemos palmado Pero no demasiado Eh, cosa que agradezco La verdad Porque hay veces que lo palmas todo Segunda tirada Veo mucha empera... Bueno, vea emperatriz Perdona 77 pavos por aquí 30 O sea, veo que son cajas Bueno, level up Subimos al nivel 103 Joder, cuesta subir la vida Hay un kukri Hay una blue tindo water por aquí 51 pavos Bueno, evidentemente No ha superado la anterior Hemos ganado en muy poquitas Esta meh Vale, low t A ver, son cajas de 100 pavos Aquí ya le voy a meter un poquito de calma Eh, aquí tengo que abrir menos Evidentemente Abriré un par de tiradas de 3 Caja de 100 dólares Vamos a ver lo que da Los drops son muy, muy... Cuidado con esto No están en buen estado 144 Vale, ni tan mal Vamos a probar otra Al menos no hemos palmado mucho Venga, va Dame una alegría, va Algo tontorrón Eh, no están en buen estado No calenté No, bueno 250 A lo mejor se habría que calentarse Vale, pues yo creo que los voy a guardar de momento Ok 2000 pavos Eh, hemos empezado Si no me equivoco Arrededor de 3000 Tenemos esto Un poquito por debajo, eh Vamos un poquito por debajo Caja de noodles Que por cierto Me cogí un empacho el último día Ramen, chavales Y... He hecho juntar esa historia 175 pavos Pero puedo recomendar el mejor ramen Del mundo de Tokio Eh, vale 175 Buah, que esto es una calentada A ver si está bien 350 pavos Un par de tiradas 4 cajas vamos a abrir en total 175 pavos Vaya desastre Más heavy ¿Qué es esto? Buah Casi me da... O sea, me han dado el valor de una Esperemos que ahora se comporte mejor Mamma mía Venga va Un poquito de alegría Joder Pues estampada máxima Estampada máxima Sí, sí, sí Vale Pues turno de ir a Denglón Vale ¿Qué tienes por aquí? Eh... Tienes barbaridad La verdad Mientras no me toque Lo más barato que nos puede tocar Es la dragón Tattoo Que es un arma que como sabéis Es una skin Que se utiliza para conseguir El like a Case Hardenet Y por eso su valor Eh... Fue el Injector Si está en Factory New De puta madre Minimalware hay ahí El resto Pues hay ahí Nos quedamos 262 pavos Le voy a dar otra oportunidad A la caja de 300 Hemos perdido 40 A ver si nos hace compensar un poquito Prinsim Si está en Factory New De puta madre Si está en Minimal Me... Pues chicos Creo sinceramente Que va a hacer falta Vender... Les voy a vender todo Eh... Vamos a ver con cuánto Nos hemos quedado 2300 pavos Vale Batalla de cajas Vamos a ver si va mejor Esto por aquí Vamos a hacer una batalla de cajas Que me deja la pera Vamos a meter Puedo meter Tres testas 1989 pavos Eh... Dos para dos Modo... Buah... No sé... Me sentía ganador Ahora perdedor Pero venga Vamos a probar ganador ¿Qué cojones es esto? Ha cambiado What? Cuidado, eh No me entero de un cagao O sea Esto es lo que nos toca a nosotros A ver Vale En el total pone Aquí que ganamos Y aquí te lo pone todo Y aquí te pone que vas por encima Claro Así es más lioso Entiendo que es así A ver Es interesante Creo que se entiende mejor ¿O no? Vosotros como lo veis A ver Esta es más grande ¿No? Que antes Yo creo que eso mola ¿No? Que se vea más grande Eh... Pues nada chavales Arriba somos nosotros Completamente Abajo son ellos Y vamos a ver Que es lo que ocurre Eh... Batalla que decide el vídeo Batalla que decide Si este evento Es el mejor de la historia O es un truño Eh... De momento Vamos ganando Por 4 dólares Las cosas como son No han dado Grandes drops Vamos a ver si ahora Hostia El de M4 esa ¡Uuuu! Factory New La boom Joder Es que boom Entre Factory New Y mi nuevo Ahora una y Taiji Cuidado Cuidado Que nos calentamos Que nos estamos viniendo arriba Vale Ok Caja de 100 pavos Recordamos Mucho mejor Cuidado esa Prince Team 300 pavos Ahí lo tenemos Eh... Nos han remontado bastante Ahora con eso La madre que valió Esto... No puedes estar... O sea Tienes que estar tenso Todo el rato Tío A ver Caja de 175 pavos Eh... Buah Jaguarty ¿No? Bueno en fin Venga va Esta caja un poco tiesa ¿No? Todo cuchillo Cuidado 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 que estamos ahí Caja de 300 pavos Por favor Por favor Ordenlon No Un Akihabara Le toca a él 2479 Que locura Prince Team Cuidado a Prince Team En buen estado No Estoy cagado Chavales Esto pinta muy mal Esto pinta muy mal Esto es palmada No me jodas No Tío No No Es el peor evento De la historia Nos quedamos con 300 pavos A ver Podemos hacer Modo underdog No tiene que tocar Una basura Chavales Una basura No Estoy cagado de cojones Da igual que esté en Seul Da igual que esté en España Pero qué barbaridad es esta Mañana volvemos con más fuerza Espero que tengáis más suerte en el evento que yo Qué puta locura Nos vemos Esta tarde con otro vídeo Y mañana con otra apertura Chao Chao Joder